La Secretaría de Cultura de la UNAM informó que falleció el escritor y poeta mexicano Javier Raya, dejando un gran legado entre la intelectualidad nacional con sus obras escritas y traducidas a otros idiomas, quienes rendirán homenaje al artista con sus libros y poemas que creó y dejó para la posteridad. El traductor Javier Raya falleció a los 37 años, dejando a las fibras más sensibles de la comunidad de escritores mexicanos solidarizarse con su familia. Que la poesía de Javier Raya viva siempre. Amor a su familia, expresó la escritora mexicana Brenda Navarro, mientras que el poeta Román Luján expresó, qué terrible saber de tu muerte, querido Javier Raya. Gracias por ser mi amigo. La muerte de un hombre es una tragedia y la de millones, estadísticas. Disentimientos de la Nación fue su obra maestra, por lo que el escritor y poeta mexicano será bien recordado por las nuevas generaciones que comparten postura con un duro crítico del sistema como Javier Raya. Se identifica con Cultura Geek de los Millenial por sus constantes analogías sobre la vida versus el mundo de Pokémon. Nacido en la Ciudad de México en 1985, Javier Raya formó parte de una generación de grandes letristas, por lo que el escritor y poeta mexicano contó con el apoyo de la comunidad. Su libro de poemas Alaraca fue publicado por la UNAM Ediciones Punto de Partifa en 2018 y ha sido una de sus obras más conocidas en los últimos años. Con cariño enviamos nuestras oraciones y nuestras condolencias a sus familiares y amigos.